Después de la tormenta la calma reinará Después de cada día la noche llegará Después de un día de lluvia el sol se asombrará Y después de ti mi querer, después de ti mi querer Después de cada instante el mundo girará Después de cada año más tiempo se nos va Después de un buen amigo, otro amigo encontrarás Y después de ti mi querer, después de ti mi querer Después de ti no hay nada, después de mi sol, mi madrugada Mi lluvia, tormenta y amigos que esperen a esperar Después de ti no hay nada, mi vida en el alma No hay paz que me consuelve, me llaman si tu faltas Después de ti Después de ti Después de ti Después de haber tenido siempre vuelvas a tener Después de haber querido lo intentas otra vez Después del amor vivido siempre hay un después Y después de ti Y después de ti Y después de ti Y después de ti Después de ti no hay nada, mi sol, mi madrugada Mi lluvia, mi tormenta, mi amigos y esperanzas Después de ti, no hay nada, mi vida en el alma, no hay nada que me consuelve, no hay nada sin tu faltar. Después de ti. Después de ti. Después de ti. Después de ti, no hay nada, mi sol, mi cielo, cada día, mi lluvia, mi lluvia, mi tormenta, conmigo crecer, no hay nada, después de ti, no hay nada. Mi vida en el alma, no hay nada que me consuelve, no hay nada sin tu faltar. Después de ti. Después de ti. Después de ti. Que. ¡Gracias!